Durante toda esta semana, desde el 1 de febrero, se encuentra disponible en la página de la Universidad la ficha de preinscripción a las carreras. Una vez que nosotros ingresamos, completamos nuestros datos y seleccionamos la carrera, se nos va a dar un turno para que del 8 al 12 de febrero nosotros subamos la documentación que se nos pide, que son el DNI, el CUIL y cualquier constancia que nosotros tengamos de finalización del secundario. Y una vez que la subimos, en esa fecha, en la semana del 8 al 12, desde la Universidad se va a confirmar la inscripción en la carrera y se van a dar las fechas de los cursos de articulación. Las inscripciones que están abiertas son a carreras presenciales de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, de Ingeniería Química, de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de Humanidades y Ciencias y de Ciencias Veterinarias y Agronomía. También se encuentran abiertas en lo que son las áreas de Reconquista Avellaneda y Galvez. A diferencia de años anteriores, no hubo una edición anticipada de cursos, por lo que no hay ningún inconveniente con que en esta instancia de febrero no se hayan anticipado los cursos de articulación. El 12 finalizan las inscripciones y a partir de ese momento se confirman cuáles son las fechas de los cursos. ¡Gracias!